Engine arm off, 413 está en. We copy you down, Eagle. Houston, Tranquility Base, here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility, we copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. Porque ya salimos del fondo, del hueco, de ese fango, porque hacemos nuestra propia historia. Gracias, Juan Arango. Juan Arango, mi gente. Soy Enica Profeta y esto es Tenis que dejan huella. Aquí no hay presentación y menos contigo hoy. Realmente tengo que agradecerte por esta oportunidad. Y la mayor leyenda del fútbol venezolano, Juan Arango. Hermano, Juan, ¿cómo eres en el aspecto o en el mundo de los sneakers, de los tenis? ¿Es algo que te atrapa o normal? Si supiera que soy ahí en ese aspecto normal. Normalmente, bueno, cuando estuve en mi carrera de futbolística, yo utilizaba más Adidas que Nike. Pero ahora, después que me retiré, pues he utilizado más Nike que Adidas. Ah, más bien. Pero no fue algo entonces que te quitó el sueño. No, 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 de verdad que no. Y en tu día a día, ¿qué tipo de calzados usas? Obviamente yo te sigo en redes y te viste muy top, así de outfit de moda, digamos. Pero, ¿te gusta andar en deportivos o un poquito más casual? Me gusta andar mucho más en deportivo que en casual. Sin embargo, o sea, tengo muy poquitos zapatos casuales. Tengo más zapatos deportivos. Ok, 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 ok. En tu momento activo de fútbol, y es una pregunta quizás que un futbolista decir, por favor. Pero, ¿se aconsejaba desde el punto de vista de tu pie en el día cuando no estaban en entrenamiento y estabas en tu casa, etcétera? ¿Andar con algún tipo de calzado se les recomienda o andar en cholas para descansar o no tiene nada que ver? No, no tiene nada que ver, pero la familia o todo el mundo dice que tienes que descansar el pie, tienes que airearlo. Claro, claro. Por, qué sé yo, los hongos, no sé. Pero como yo no hago caso a esa vaina, pues yo en el sofá me quedo con los zapatos. Hay veces que me dicen, quítate los zapatos para que los airees. Bien, bien. Cuando estabas pequeño, hermano, y disculpa si te tuteo o si te digo Juan, siempre con mucho respeto. Ya entiendo que lo del calzado no era algo así que te quitaba mucho el sueño ni te apasionaba, pero ¿hubo algún modelo de calzado, de zapato deportivo quizás que cuando eras pequeño, incluido los de jugar fútbol, hubieses querido tener y por ser costoso en aquel momento no hubieses podido? ¿Que te acuerdes? Los Nike, los Adidas. Yo utilizaba, por ejemplo, en tacos de fútbol, los famosos Boomer. No sé si... Claro, claro. Bueno, imagínate. Imagínate. ¿Deseabas tenerlo? Ajá, dime, dime. Claro, uno deseaba tener el Adidas, el Nike, que es de toda la vida, de los costosos, ¿no? Pero a uno le alcanzaba, incluso en esos momentos, uno decía, el Boomer también era carísimo en ese momento. Claro. Entonces. Claro, claro. Esto, yo sé que te da a sonabuso, como esto se edita, si no te parece o no te parece, pero lo he hecho con todo. ¿Hay posibilidad de ver qué tienes en este momento en los pies? Ya vas, ya vas a ver. Mira. Ah, bueno, cómodo, cómodo. Una pantuzla. Comodísimo. Mira, desde que empezó, yo siempre rompo el hielo con esta pregunta y yo decía, es Juan Arango, yo no se lo voy a hacer. Y mi esposa que me está ayudando, me está haciendo señas lo de los zapatos. Y yo, bueno, si dice que no lo editamos. Bien, bien, bien. Mira, vamos un poquito más a hablar de tu pisada. Un lugar donde pusiste tus pies, puede ser en lo deportivo o en alguno de tus viajes, obviamente, que recorriste en medio planeta, que te haya marcado. Que tú recuerdas que estar en ese lugar, en ese momento, te marcó. ¿Qué puedas decirnos? Yo creo que cuando fui a España a jugar. Yo creo que ese es el momento, porque uno de pequeño uno sueña viendo los partidos que decían la mejor liga del mundo. Entonces, ahí fue donde me marcó más. Obviamente, yo estoy muy agradecido a México, que me abrió las puertas. Alemania, que fui después de España. Pero cuando uno sueña de ir a la mejor liga del mundo, cuando uno está pequeño y ve esos campeonatos, esos jugadores que van a España a jugar, pues uno sueña en eso. Y eso fue lo que me marcó. Claro. Ustedes como futbolistas, a veces, bueno, tú sabes cómo se trata a veces el deportista, que uno cree que son máquinas, que son robos, etc. Pero ustedes tienen sentimientos buenos, malos días, etc. Cuando ya tú venías, que sabías que el fútbol era lo tuyo, que estabas todavía joven. Igualito, ustedes, y hablo de ti y de ustedes, el gremio, igualito ve los juegos y así estés ya representando un equipo, bien sea Venezuela, México, etc. ¿Sigues viendo y deseando y soñando con llegar a esas ligas, como me estás diciendo que te marcó llegar a España? ¿Ustedes lo viven así? Sí, obviamente. ¿Lo viven así? Obviamente. Claro que sí. Y no solamente de repente llegar a esas ligas. Tú puedes jugar en un equipo y puedes soñar con ir a un equipo mucho más grande, con mucho más nombre. Eso siempre lo va a hacer el que diga que no es mentira. Claro. Yo, mira, yo soy merengue. O sea, yo voy al Real Madrid. Y yo creo que la única vez en mi vida, por lo menos que recuerde, que he gritado un gol en contra del Real Madrid, fue cuando contigo. Y me acuerdo de paso que... Ah, porque me estás entrevistando. No, 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 hermano. Y yo lo he dicho otras veces, yo lo he dicho otras veces. Lo he hablado con Richard Méndez, que me dijo que es amigo tuyo. Es más, estoy casi seguro, y que me perdonen si me equivoco, pero creo que hasta hiciste o fuiste la última gota que derramó un vaso y creo que votan a Luxemburgo. No me acuerdo quién estaba. Hermano, ese momento, yo sé que hay muchos grandes momentos, pero anotarle a un equipo como el Real Madrid, a Iker, dejar a Iker gateando en uno de esos goles, ¿qué se siente? Porque ya después que dominas, porque tú dominaste esa liga, ¿esas cosas ya las das por sobreentendido que pueden pasar o por dentro en ese instante, cómo se siente? Bueno, en ese instante, lo único que sentí fue emoción y porque fue el gol que dio el triunfo, ¿no? Pero más allá, no me di cuenta, fue a los dos días, al día siguiente, porque nosotros no estábamos jugando el descenso en esos partidos. Entonces, teníamos la adrenalina y el susto a mil, que teníamos que sacar resultados sí o sí, y sacarle resultados en ese tiempo, como le decían los galácticos, pues era bastante complicado. Entonces, cuando hice el gol, pues lo que hice fue celebrar con bastante adrenalina y todo eso, pero cuando uno se da cuenta, al día siguiente, uno dice, ¿a quién le hice gol, no? En frío, en frío, ¿verdad? Cuando lo piensas en frío. Exactamente, y sobre todo con todos esos jugadores que había en ese momento. ¿Tú estás consciente de los rumores que había en algún momento de que con el retiro de Sisu tenías posibilidades del Real Madrid? ¿Eso es algo que nos decían a nosotros como público o fue una realidad? Porque incluso, cuando tú enfrentas, hay un juego, no sé si cambias camisa con Zidane, pero si se quedan hablando, al final lo tengo muy fresco en mi mente. Y el locutor decía, y no era un locutor venezolano, que para mí tuvo más valor, él decía, mira, pareciera como que Zidane le está diciendo, te cedo el puesto, o sea, dijo el locutor viendo la imagen. ¿Eso ruido llegó a ti? De verdad que no, no, nunca llegó a mi ruido. De repente tenía la esperanza de que en algún momento podían estar interesados, de verdad no lo sé. Y más cuando Benito Floro fue el que me llevó para España, y Benito Floro pues tenía bastante voz ahí en el Madrid, pues uno tiene esperanza. Pero de verdad nunca escuché ningún tumor. Ok, ok, bueno, yo sí, y yo me la creía, y quería que pasara. No, porque es que cuando a ti te probaban, o sea, en el sentido de que habían juegos difíciles, siempre destacaste con la selección, después fuiste a la liga alemana y lo que hiciste con el Monche Gladbach, hubo un año en el juego FIFA de estos juegos de video, que eras el mejor cobrador de libres, o sea, hablar eso contigo es como que es surreal. Esas tipos de cosas, ¿tú las hablas en tu caso o, como te digo, las das por sentado de que pasan y ya? ¿Qué crees tú? Sí, yo de repente he sido siempre así, yo la doy por sentado y ya, pero ya cuando uno, por ejemplo, ahora que uno está retirado, y yo hay veces que me siento así, estoy un poco ladillado en mi casa, veo los videos míos de tiro libre y de los goles míos, y ahí yo digo, wow, pero en ese momento cuando yo hacía los goles, pues lo daba por sentado y ya. Pero yo en muchas entrevistas yo dije, o sea, si estos goles que yo hice, de repente lo hacía Cristiano, lo hacía Messi, que Messi en su momento, pues, o sea, es Cristiano y Messi, ¿no? Pero como uno es venezolano y tiene menos fútbol en la sangre que estos dos, pues de repente no hay mucha trascendencia en estos casos. Bueno, por eso tiene más valor todo el ruido mediático que hubo alrededor tuyo en tu carrera, y cuando me refiero a ruido, lo bien que se hablaba de ti, yo también recuerdo un enfrentamiento contra Brasil a Roberto Carlos diciendo, o sea, estarango ahí, porque decían, ah, es que este juego puede ser transición, y él no, no puede ser transición porque estarango y cualquier tiro libre es medio gol. O sea, ver a los más grandes referirse a ti de esa manera, ver listas de los mejores coradores tiro libre de la liga alemana, creo que de todos los tiempos, y te he visto en el top 5 en varias listas, o sea, es un legado que tú dices, ay, es venezolano, y es lo que tú dices, te llamas aranguiño, y hubiese sido hasta portada de un juego, por decirte, pero igual tuviste el mejor porcentaje de tiro. Juan, te dije un lugar que hayas pisado que te marcó. Ahora me gustaría decirte, ¿algún lugar que quisieras ir? El Juan Arango de hoy, un lugar que todavía no hayas visitado, y te gustaría poner tus pies ahí. Te deben quedar pocos, te deben quedar pocos lugares por ir, pero... No, 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 me quedan muchos, me quedan muchos. Pero futbolísticamente, o visitar de vacaciones. En lo personal, podría ser, o futbolístico, o como te sientas más, como un lugar que tú digas, yo quiero ir para allá, por el motivo que tú... Bueno, yo creo que personal y futbolísticamente también, porque nunca fui, la selección fue y jugó partidos amistosos, pero no pude ir, y es para Japón, para China, para esos lados, que sí me gustaría ir y conocer. Porque futbolísticamente, cuando hubo, creo que dos o tres, creo que han jugado dos veces por allá, y yo nunca fui. Entonces, sí me gustaría conocer. Claro, claro. Tú hablabas hace rato también de eso, de que hay jugadores que, por los equipos que están, y lo que representan, hacen más ruido. Hay un gol tuyo, hay mucho, pero para mí, ese año, era el Puskas, en España, que es un gol que hiciste, te hicieron un saque lateral, estabas con el Mallorca. Para mí ese es el mejor. Dios mío, estás claro que te robaron el Puskas ese año, ¿no? Yo lo voy a poner aquí. O sea, es que si no ganaba yo con ese, no iba a ganar en ningún otro lado. O sea, no tenías ángulo, pero es que prácticamente el movimiento que haces y el chute es como de espaldas al arco. Es una locura el gol. ¿Y no viste el compañero mío que estaba en el punto penalti que se agarró la cabeza por el gol? Sí, 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 sí. Yo he visto ese video 200 veces y lo voy a poner aquí. Pero de repente mucha gente piensa que yo quise tirar a esa entrada, o no sé, pero nunca tiré a esa entrada. Es que eso es lo que decían y que él la buscaría. O sea, a ti te lo preguntaron en entrevista. Y yo recuerdo que dijiste, claro, que la busqué, ¿sabes? Sí la buscaste. Sí, sí, porque si no lo digo, tiré a central y eso no tiene nada de malo, pero nunca tiré a central. Y menos con la velocidad que hizo el balón. Porque salió bastante fuerte. Un centro no es tan fuerte. Claro, claro, claro. ¿Consideras que ese es el mejor gol de tu carrera? Sí. También recuerdo uno del gapback que hasta después que chutas te resbalas y caes como desde el medio campo. Pero ese es de los más fáciles. Ah, más bien. Oye, pero para nosotros. Pero todavía. Ok, dime, dime. Hay que tener puntería, pero si te digo de los más difíciles ahí en Alemania, uno que el campo estaba bastante malo y le di de tres dedos. Un pase que me hizo Reus y le di de tres dedos. Y ese de tres dedos me podía haber salido para la tribuna, le podía haber pegado con la espinilla y salido para la media cancha. Claro. Porque el campo estaba malo. Y también otro que me enviaron desde la media cancha que la agarré sin botar al Bosburgo. Entonces, han sido bastantes goles que pienso yo que han sido muchísimos mejores que ese que tú me estás diciendo. Es que ese todavía lo ponen hasta la actualidad cuando hacen resúmenes como de la Bundesliga. Todavía a veces lo asoman por ahí porque... Y casi le meto la madre al que casi me quita el gol. Sí, sí, sí. Que llegó ahí y se metió. Sí, sí, sí. Y en ese momento de ese gol que tú dices que fue fácil. Bueno, Juan Arango puede hacer el lujo de decir que fue fácil desde la mitad de la cancha y del lado. Y le pasó que está rebaloso. No fue fácil. Pero en comparación. En comparación a los otros que yo he hecho, yo pienso que hay otros que han sido muchísimo más bonitos que este. Claro, claro. Ahora vamos a irnos... Ah, bueno, perdón, que todavía te estaba diciendo este gol. Paul, desde un principio que tú viste que el balón iba a ti, o sea, viste que el portero estaba salido. Ya lo tenías aquí. Claro, sí, el portero fue el que rechazó. Sí, sí, fue un pase, pero de una. Tú no pensaste en armar jugada. Voy para allá. No, sí. Porque es que no había nadie en la portería. Sí. Tú tuviste muy buena relación con Reus, ¿verdad? Con Royce. Sí, sí. Sí, ¿verdad? Se ve armónicamente en videos y en fotos. Y aparte llegamos el mismo año, porque él no era de la cantera del Monchenglauva, sino él era de la cantera del Dortmund. Ok. Y cuando yo llegué, él también llegó. Y era muchísimo más joven, entró, era suplente, pero con su gran calidad que tiene, pues se ganó el puesto rápidamente. Y con la velocidad, la técnica que tenía, pues se ganó el puesto rápidamente. Claro. Y él aprendió muchísimo. Conmigo se quedaba bastante tiempo practicando los tiros libres y mira cómo le pega ahora, ¿no? Yo creo que he aprendido bastante. Increíble. Es que me voy en un viaje aquí de preguntarte cosas. ¿Qué jugador admirabas tú, Juan? Yo después te lo pregunté un top, después te lo pregunté un top, pero más actual. Pero así que todos tenemos, las atletas tienen un jugador que les gustaba. Yo siempre me fijaba en las posiciones donde yo jugaba. Ok. Que era media punta, más organizador, más pase a gol. Y siempre me fijé en Rivaldo y en Zidane. Para mí, de los mejores jugadores. Y de tu pierna. Aparte de Rivaldo también, que es otra. Pero así, Rivaldo y Zidane. Claro, y era tu pierna de paso. Sí. Bien, bien. Enfrentaste a Rivaldo, ¿verdad? Sí. Tanto en la selección como... Tanto en selección. No me acuerdo si estaba en el Barcelona todavía. Ok. Pero en la selección sí, seguro. ¿Qué se siente enfrentar a un Zidane, a un Rivaldo? Que te digo porque los admirabas, porque yo te veo igual que... Yo no te veo menos, te veo más grande que ellos. Pero tú, creciste admirándolos y enfrentarlos. Debe ser bonito, ¿no? Sí, sí. Demasiado bonito. Y aparte, o sea, enfrentarlos a ellos con la gran calidad que tienen, pues... Para mí fue como un sueño hecho realidad. Aunque uno no lo demuestra, ¿no? Y menos en el campo. No, claro. 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 Brutal. Hablemos un poquito de la selección. Un ídolo... Yo siempre agradezco a la selección. Que era como un té, así. Un tilo de que calmaba ánimos. De que era lo único que unía al país. Son unos héroes. En un momento, con tantas diferencias políticas y divisiones, el Lavinotinto nos unía. Nos une. ¿Qué gol de la selección recuerdas? Yo recuerdo tanto. Ahora tengo uno contra Ecuador. Bolivia. Le marcaste a todo el mundo. Pero un gol que tú digas... Ese. Bueno, yo me acuerdo que uno... Creo que fue contra Ecuador o Bolivia. Que es cruzado y pega el palo y entra casi que en la última del juego. Pero tantos que hiciste. Para mí, por lo que significó, es un gol feo. Como fue, pero por lo que significó el que tú dices. De Bolivia que pegó en el palo. Es Bolivia. Porque fue en el último minuto. Íbamos perdiendo 1-0 y ganamos 2-1 en 3 minutos. Sí. Sí. Ese, ¿verdad? Es que también por eso lo traje. Más que todo por la emoción. Porque veníamos ganando también. Creo que habíamos ganado un partido... No sé si fue el Centro Narellas o... No me acuerdo... De verdad no me acuerdo cómo fue... Pero era como venían, sí. Sí. Veníamos ganando 2 o 3 partidos seguidos. Y Bolivia, pues... Se nos hizo bastante difícil y ganamos un partido que lo teníamos prácticamente perdido. Claro, lo sacaron de abajo. ¿Qué otro gol recuerdas? ¿Algún tiro libre con la selección? También recuerdo los de México. Que fueron dos golazos. También recuerdo el del 1-0 en Barranquilla contra Colombia. Sí. Ese fue el gol a los 9 minutos y después chaparón de agua. Es un bombardeo. Afganistán quedó pendejo. Sí, sí. Sí, sí. Ahí se hizo famoso Angelucci porque sacó de todo. Creo que fue Angelucci que estaba en la portería. Sacó de todo. Sí, sí. Y bastó. Bastó para el resultado. Bastó. Guau. Jugar con la selección, jugar con clubes, es muy amplia. Es mucha la diferencia en lo sentimental, en muchas cosas. Sí, claro. ¿Qué podrías describir un poco de qué es jugar con uno y el otro? Con la selección, aparte de que de repente puedas ganar algún premio por ganar o lo que sea. Pero uno va allá con la idea de representar al país. Y aunque no vayas a cobrar nada, vas sentimentalmente. Claro. Eso uno nunca tiene que decirle que no a la selección. Más allá de los problemas que puedas tener con un compañero, con quien sea, con lo que sea. Pero no puedes decirle no a la selección. Claro. Con un club, pues, un club te da un contrato por cierto tiempo y prácticamente es un trabajo que tienes. Claro. Pero la selección no es un trabajo, la selección es un sentimiento. Es otra cosa. Es otra cosa. Sí. Por eso también los goles se deben gozar un poco más, ¿verdad? Sí, claro. Claro, porque no es que se gozan mucho más, sino que en la selección durante muchos años hemos sufrido muchísimo más. Porque nos tildaban de senisciente. Entonces, cuando tenemos ahora la etapa de competir de tú a tú y de que ya no es fácil ganarle a Venezuela y nosotros ganarle y ganar por amplios marcadores, pues, también hay que celebrarlo. Y yo lo decía en su momento, ¿no? Por ejemplo, contra Uruguay, que ganamos 3 a 0. Y el pájaro vera también nos decía cuando íbamos 3 a 0, hay que hacerle más, hay que hacerle más. Porque cuando Uruguay nos llevaba 3, cuando éramos seniscientas, ellos buscaban hacernos 6 o hacernos 7. Entonces, nosotros también tenemos que hacer lo mismo. No podemos conformarnos. Claro, claro. Es hacerse respetar. Y es como tú dices, fueron tantos años, bueno, se podría decir de humillaciones, y no pienso solo en el campo, sino todo el ruido también. Los medios, cuando se llegaba a un país. Sí, guau, sabes, qué fuerte llevar todo ese peso. Que ustedes cambian, ustedes cambian la cara a Venezuela. Ustedes le lavan la cara desde Richard Paz, bueno, y desde un poco antes. Yo pienso que desde Pastoriza. Pastoriza vino para descanse, él fue el que vino a cambiarle la mentalidad al fútbol. Sí, ese chip. Ese chip. El chip, exactamente. Brutal. Mira, un momento unboxing del programa. Pero no voy a abrir una caja de zapatos, sino pedirte a ti. Si yo te dijera, Juan, algo que te destaque, una habilidad, una cualidad que tú puedas sacar de ti, compartirla, bien sea con un fanático, con un familiar, con un amigo, ¿qué sería? ¿Qué de ti te destaca que tú pudieras compartir con otra persona? Siempre he sido humilde. Mantenerse humilde. Mantenerse humilde. Y centrado en sus metas. Brutal. Tú siempre has mantenido, en los momentos más peak y en momentos quizás que no estaban tan arriba, siempre has sido muy calmado. Igual como conversamos acá, ¿cómo pues siempre fuiste así desde niño? Tan tranquilo. Es que habían momentos en los que otros jugadores casi que les iban a dar algo, un infarto, y tú sobrio. Igualito si en el momento estábamos cómodos, sobrio. Siempre. ¿Cómo controlaste eso? ¿Es desde tu educación, de tu crianza, tu personalidad? Sí, mi personalidad. Pienso que siempre ha sido así la personalidad mía. Ok. Desde pequeño hasta ahorita, hasta que estamos hablando. No, no, yo sé, yo sé. Pero igual, no, no, yo estoy emocionado, Juan, estoy emocionado. Es más, yo tengo preguntas y me las estoy brincando para hablar de tus goles. ¿Algún maestro tuyo? ¿Algún maestro? Es más, un maestro, voy a decir específico. ¿Quién te ponía, quién te daba tips para cobrar tiros libres para que después fueses uno de los mejores del planeta? Y cuando digo los mejores del planeta, top 10 o top 5 en tu pick, ¿con quién aprendiste? Porque fíjate que... No hay mucho. Yo aprendí viendo, pero cuando estaba en Nueva Cádiz, cuando estaba con Nueva Cádiz en Cesar Faria, había un jugador brasileño que ya tenía, ya estaba para retirarse y era zurdo también y los tiros libres, o sea, increíble. Y yo me ponía con él, yo me ponía con él todos los días, todos los días hasta que aprendí, todos los días. Y era, o sea, no fallaba una, no fallaba una y me ponía a ver cómo le pegaba. Y así fue que aprendí. ¿Recuerdas el nombre o no te llega ahorita? Era brasilero, pero... Gilmar. Gilmar. Era un brasilero. Ok. Gilmar. Un siguiente paso. ¿En qué estás, Juan, ahorita? Si la gente se pregunta, te ves de técnico. Si la selección va al Mundial y te llama para que cobres unos tiros libres a última hora iría. Esas son cosas... Pero un siguiente paso tuyo. Bueno, yo no he anunciado mi retiro todavía oficial. Yo sé que oficialmente no y por eso está abierto. Pero... No, estoy en eso de representante y entrenador. Estoy en ese dilema. Ok. Y quién sabe si de entrenador no me desagrada la idea también. Vamos a ver, vamos a ver. Estamos en eso. O sea que si te dirán... Y obviamente si uno se prepara, si me dan la selección, obviamente a quién no le va a gustar dirigir a la selección. Pero obviamente tengo que prepararme. Claro. Si te dan la selección, puedes activarte tú mismo a tu ficha ahí. Entrenador y jugador. Yo y diez más. Exacto. Perfecto. Para mí, perfecto. Todavía sueñas como niño. Sabes que uno crece y te conviertes en grandes responsabilidades, prioridades, etc. Todavía en Juan, como cuando eras pequeño y soñabas, llegabas a la liga, a lo otro, tal. Todavía Juan ahorita visualiza así como cuando eras más pequeño. Yo pienso que todo el mundo tiene su niño interior. Todo el mundo yo creo que sueña como niño, aunque sea un segundo. Bien. Yo todavía sigo soñando como niño. Bien. No es fácil estar en tus zapatos. No es fácil. Cuando estabas principalmente en la selección, que la principal responsabilidad era tuya. Si se ganaba, te caían todos los premios. Pero cuando se perdía también. ¿Cómo se maneja un poco eso? Porque qué injusto es ser una leyenda, etc. Y nosotros somos muy apasionados. Y el día que algo no te sale y los resultados no se están dando, también de la misma manera que te aman, llueve crítica. Yo sé que eres sobrio y manejabas bien tu entorno. Pero ¿cómo se siente un jugador cuando la gente se pone así? Uno delante de la gente uno se tranquiliza. Uno intenta calmarse, intenta relajarse, pero obviamente te molesta. Te molesta eso porque la gente a veces es muy injusta. No solamente en el fútbol, sino en todos los deportes y en la vida real, en la vida cotidiana. La gente es muy injusta, pero así es la vida. Pero uno intentaba llevar las cosas de la mejor manera y relajarse, calmarse y decir que para la próxima será mejor. Y ya está, porque uno no puede hacer nada. Uno no puede perder con la gente y más si es ídolo o de los jugadores referentes de la selección. Uno no puede perder los estribos. Hay veces que uno provoca perderlo, como a veces te tratan, pero no. Hay que mantener la cordura. Qué duro, claro. Yo voy a aprovechar eso y te puedo comprometer. ¿Crees que si nos vemos un día esto aquí en Miami, me puedas firmar esta camisa, Juan? Claro. Muchas gracias. Cualquier cosa te mando este clip. Mira, me dijiste que sí. Hermano, han habido épocas, calzados marcaron una época y referencia, etc. Si hubiese una máquina para volver al tiempo, no para ir al futuro, con todo lo que Juan Arango sabe hoy, ¿a qué época le gustaría volver? Puede ser mucho para atrás, puede ser tus mismos tiempos, pero con todo lo que sabes hoy. y volverla a caminar. Bueno, es que no puedo decir en los 70 porque no hubiera nacido. No, pero bueno, podrías ponerte, no volver a caminar, una época que te hubiese gustado. ¿Te hubiese gustado los 70? Sí. Está bien, ya pasaron las dos guerras mundiales. Sí, los 70 porque ahí no estaban, porque estuviéramos en Venezuela, tranquilos. Coño. Por eso te digo. Sí. No lo habías pensado, ¿no? No, desde ese ángulo, no. Yo pienso cosas muy superficiales, de los 70 a los 80, qué buen momento para Venezuela. Sí. Y es primera vez que me responden eso. Estoy contigo ahí. Brutal, Juan. Tu top 5, tóxico. Tu top 5, futbolista. Dímelo en el orden que quieras, del 1 al 5, del 5 al 1, para ti, para Juan Arango. Son los tuyos. Zidane, Rivaldo, Cristiano. Messi, o sea, porque son los dos de la historia. No puedo poner a uno y al otro quitarlo. Me queda uno, ¿no? Sí. No me puedo poner yo. No, ya va. Por supuesto. No, no, ya va. Zidane. Zidane, Rivaldo, Cristiano o Messi. Arango ahí y los otros son el plus. No, yo y Xavi. Oh, wow. Bien. Brutal. Bien, bien. Zidane, Rivaldo. Podría poner a Iniesta. No hay un sexto. Iniesta. También. Iniesta. Iniesta. Iniesta, Xavi. Porque te digo, sin esos dos, sin Iniesta y Xavi, no hubiera existido Messi. El Messi que conocemos. Aunque yo no niego que Messi es un crack de los mejores de la historia. Claro. Pero estos dos le dieron... Claro. Y también con... Y luego Paz, y pasando eso también, y el Paz, su pique ahí con Cristiano que los fortaleció a los dos. Esa motivación. Exactamente. Sí, sí, sí. Sí, sí, tuvieron una motivación entre los dos. Un pique sano, bueno, bonito. Sí, que lo disfrutó la gente. Claro. ¿No quisieras estar en los zapatos de quién? ¿En quién no quisieras estar en los zapatos? Juan Arango no quisiera estar en sus zapatos. Sin querer problemarte con nadie. Puede ser cualquier persona del planeta. Incluso que ya no esté. Que tú digas, no hubiese querido estar en los zapatos de X. Ahí sí me la pusiste difícil. Qué sé yo, algo futbolístico de Roberto Bayo cuando voló el penal. Algo así. Esto es por joder. Pero, no sé. En los zapatos de Cristiano cuando se fue al Madrid. Brutal, brutal, brutal. Y ahora para irnos, Juan Arango. ¿En los zapatos de quién? Si pudieses estar 24 horas, un día. ¿En los zapatos de quién y por qué? ¿De quién? De Zidane. Porque fue un grandísimo jugador y ahora lo está demostrando como técnico. Muchas gracias. Porque lo que importa de la huella es quien la dejó.